Página siguiente. Juega el arcano sin número en el lugar 19. Dos en el ciclo sintético, 160 en el ciclo biológico. Yo sé cómo comienza el libro primero o segunda parte de Cayeram por este prólogo. Así que callé. Callé y solo dije, tienes toda la razón, estoy convencido de ello, pero nunca le conté que sobre la tumba de Cortázar y su gran amor, alguien, antes de llegar nosotros, se había dejado un ejemplar de rayola abierto por el capítulo 28. Un ejemplar habitando la tumba y por la página en la que el viejito loco prorrumpe en improperios en francés antes de que ella sepa de la pérdida de Rocamadur y porque la acústica les juega a Gregorio Pius y a la maga a una mala faena. Y que fue cuando Carmen me despidió y ni siquiera se dignó a mirarme. Se quedó con la vista fija sobre el decorado basura, la infecta losa de mármol, con cigarrillos embebidos en recuerdo del fósforo de los filósofos, de la lluvia de los días y naturalezas muertas o pisapapeles de materia inorgánica. Me di media vuelta sabiendo que el desenlace era inexorable, pero cuando me giré para decir el último adiós solo vi un reguero de mercurio que se expandía a través del pliegue central de las hojas, dejándome como único vestigio de toda presencia un vasto charco con el brillo de la plata y una mirada de gotas que concurrían en él. Y si sé esto, sé por dónde continúa la historia. Por el momento solo tengo que seguir el guión de lo ya escrito y contarlo desde el narrador omnisciente. Pero necesito un cuaderno nuevo. Tengo que partir de cero y ser inteligente. No me sirven los que tengo encabezados, comenzados ahí. No puedo esperar que nadie haga un mínimo esfuerzo por entender nada. Tengo que darles una historia que los atrape, que esté hecha a medida de nuestras mentes infantiles. Ya sé que la tuya no. Y comenzar, comenzaré por... Juega el arcano 19, en la posición 6. 12 en el ciclo sintético, 170 en el ciclo biológico. Mientras esperaba que Harvey arrasase el sur de Texas, en Kabul se celebraba un funeral por las víctimas de un atentado en una mezquita chií. Noticia igual de malevolente que la del atentado de Barcelona, pero que apenas ocupó ese titular. Mientras, también en Bruselas abatían a un hombre que había atacado a unos soldados con un cuchillo y en Londres a un hombre que viajaba con una espada en el asiento del conductor. Esto también gritó, este también gritó, Allah u akbar. Allah u akbar. Allah es el más grande. Frente al... No tiene por... De ese medio millón de personas que se manifestaba... No tiene por... No tiene por... De ese medio millón de personas que se manifestaba ayer hasta la plaza de Cataluña, abucheados, abucheados, el rey y Rajoy, entre las esteladas independentistas, convirtiéndole al acto en político. La 5, cual arcano 5, en la posición 1. 15, en el ciclo sintético 121, en el ciclo biológico. La gota fría sobre Madrid y el anuncio de 20.000 nuevas plazas de funcionario. Hoy me apetece tomarme un San Marcos y solo lo tengo que decir. Esto comparado con el maltrato que te puede llegar a infligir cualquier celadora en una residencia, porque ratas tiranas las hay en todas partes, pero por experiencia ya le he visto asomar los colmillos a alguna. Un beso. 11 horas 39 minutos, 11 horas 46 minutos.